La mujer de ahora Salen a la calle, salen a pasear Se hacen permanente, salen a buscar A buscar al sonso pa' hacerlo gastar A buscar al sonso pa' hacerlo gastar Cuidado con las interesadas Hay montones por ahí Feliz aniversario San Martín de Porres Radio La Culebra Verde La Culebra Verde La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la lloranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Mi chola querida Toda la lloranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida De mi pobre vida Que me quisiera En vida Que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar